Bueno, desde el inicio de esta semana, el día de ayer ha habido manifestaciones de grupos campesinos. Iniciaron frente a las instalaciones de Zagarpa en Celaya. Ellos han dicho que se extenderán a otras ciudades donde hay diversas dependencias federales porque hay un serio problema con los apoyos anuales del gobierno federal para las actividades productivas en el campo. En la línea telefónica está Rubén Vázquez de la Rosa, quien es cabeza líder del movimiento del Comité Promejoramiento del Agro en Guanajuato. Rubén, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rudo, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a usted. Oye, bueno, pues la pregunta obligada. ¿Tiene esto que ver con lo que pasó en las elecciones? Desde luego que sí, desde luego que sí. Los apoyos de las dependencias fueron direccionadas para beneficiar a un candidato y terminó no beneficiándole tanto, pero los productores reales, la gente que trabaja, fue la más perjudicada, sigue siendo la más perjudicada. O sea, ¿el gobierno federal prista buscó a través de estos apoyos beneficiar a José Antonio Meade? Más que nada de José Antonio Meade, más bien a Gerardo Sánchez. Ah, correcto, pues sí. Porque básicamente él fue el que movió la estructura de los delegados. O sea, ¿esto es algo que pasó en Guanajuato exclusivamente, Rubén? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento de otros estados. Nosotros estamos peleando aquí en Guanajuato y eso tenemos la evidencia de lo que se suscitó. Hemos tenido los encuentros principalmente con el delegado de la Zagarpa, sin que nos dé respuesta. Y pues hemos, las conjeturas que sacamos es que los recursos que llegaron los utilizaron ellos para sus fines políticos, dejando de lado a los verdaderos productores. Bueno, si mal no recuerdo, el tema empezó con que hubo cambios de delegados, entre otros el de Zagarpa. Y todo mundo identificamos que era una cuestión inducida por el prista Gerardo Sánchez. ¿Ahí empiezan los problemas? No empiezan ahí. En realidad, la cuestión de los delegados, hablando específicamente de Zagarpa, ya tiene muchos años. No tenemos delegado. Tenemos un encargado de despacho que, aunque le dan el nombramiento del delegado, lo dejan sin decisiones. Pero ahora, además de eso, de no dejarle decisiones, no poder tomar decisiones de poder, se malusan los recursos que pueden llegar a la delegación. ¿Me puedes platicar un poco el mecanismo? O sea, ¿qué pasa con esa bolsa de recursos? Se negociaron los recursos a nivel nacional, supuestamente. Entonces, aquí en Guanajuato únicamente llegan listados. De los listados que el CAP, de la cual el Comité de Promejoramiento forma parte, metió también sus listados de folios o de proyectos que beneficiarían a los productores que nosotros representamos. Aquí cabe hacer una declaración. Legalmente o en teoría, lo que se debe hacer es, quien primero solicita el apoyo, le llegue primero, si cumple con los requisitos. Resulta ser que no es así. Tienen que ser gestionados por una organización. Entonces, cuando nos damos cuenta de que ya los recursos los están dispersando, vemos una dirección clara y contundente hacia la CNC, que es afín al PRI y, lógicamente, a Gerardo Sánchez. Bueno, él fue líder nacional de la CNC. Él fue líder nacional y todo maneja los hilos de la organización. Y en el Estado, creo que su sobrino era el dirigente. Pues, tal, inclusive Rafa del Horno, pues, es parte de su comitiva. ¿Es su sobrino? No, es muy afín a ellos. A ver, ¿y ese dinero, bueno, sí se usó para lo que era su objetivo? O sea, ¿se usó para promover actividades en el campo o se usó para otra cosa? Se usó para fines electorales. Miren, de entrada había un acuerdo, que ese fue en febrero o marzo, donde nos dijeron que la Zagarpa no iba a entregar un solo peso hasta después de marzo. Y hasta después de las elecciones volvería a entregar. Y nos damos cuenta que se han entregado recursos un día antes de la elección, inclusive, en algunos municipios, Salvatierra, Silao. Y lo peor del caso es que se le entregan recursos o están apoyadas gentes que, inclusive, ya fallecieron. Lo cual, pues, es un... Ese dinero va a otra cosa, ¿no? O a otra persona. Es aún más grave, porque se están apoyando a gentes que no existen y, pues, en beneficio de alguna otra persona. Y organizaciones como la que tú representas, el Comité por Mejoramiento del Agro, o otros, el Consejo Agrario Permanente, que también está protestando, ¿no les llegó nada o les llegaron algunas a cuenta gotas? Mire, Jair, nosotros hicimos un truco. Cuando metimos nuestro listado priorizado, especialmente en tractores, eran como 12 tractores, y metimos tres que sabíamos que la cena se iba a caber el día. Y lo pusimos hasta el final de nuestra lista priorizada. Resulta ser que nos avisan muy contentos que los tres que metimos que sabían que la cena se iba a mover, están aprobados. Ahora bien, en esta vez que estamos protestando, no únicamente queremos que nos apoyen en los folios que traemos o los proyectos que traemos, también queremos que den a conocer la gente que ha salido beneficiada, porque traemos indicios de que, bueno, ya tenemos sustentado un caso de un compañero de San Luis de la Paz, que la Zagarpa le pagó a la Casa Comercial los 200 mil pesos de apoyo y que posteriormente a la Casa Comercial no le quería entregar el tractor al productor. Esto se lo hicimos de conocimiento del delegado de Víctor Hugo, que estaba antes de Pedro Tafoya, y como a los dos días se presenta a la Casa Comercial y le lleva otro tractor que no es. Ahí es bien fácil saber si hay chanchullo o no, porque para poder pagar, la Casa Comercial tiene que entregar qué número de serie de tractores está entregando. Entonces ahí le queremos monitorear cuánto es el fraude que existe ahí y también en el PIMAP, con documentos de ellos, con documentos oficiales y hasta la fecha se niegan a entregárnoslos. ¿Van a recurrir a otras vías? ¿Están movilizados si están en Zagarpa, pero por ejemplo, vía penal? Estamos ahorita en Zagarpa y estamos en Hacienda, en Irapuato y en Neón, pero necesitamos los indicios. Precisamente el tema de venir a Hacienda es para ver cuántos recursos le han dado a CERCA, a perdón a Zagarpa, y en qué componentes, para después contrastarlos con la información que ellos nos dan y tener ya más certidumbre y entonces proceder, porque aquí tiene que haber responsabilidades de los funcionarios claramente. Rubén, ¿esto impactó en el voto de los guanajuatenses el domingo primero de julio o ni siquiera, digo, el PRI ganó a algunos municipios, no podemos dejar de... Perdió estatalmente, bajó mucho su votación, MIR perdió también, no ganó ni un distrito, pero hay municipios que rescató. ¿Podría ser que esto haya influido? Yo pienso que no, yo pienso que la gente estaba harta del PRI, está harta del PRI, y no creo que le haya beneficiado de ninguna manera. La gente votó por otra alternativa, que no son ellos, y nunca lo serán. La verdad, el PRI ahora que regresó, regresó con más hambre, y lo estamos viendo en las mismas delegaciones locales. Tienen de aquí al primero de diciembre para que esté... Bueno, pues es mucho tiempo, y entiendo además que ustedes tienen otras urgencias derivadas de las actividades agrícolas y de su calendarización, pero el gobierno federal está respondiendo. Ayer vino Peña Nieto al estado de Guanajuato. Desgraciadamente supimos tarde que andaba aquí Peña Nieto. La cerrazón que tienen, le voy a comentar lo que pasó ayer. Llegamos a Zagarpa a las nueve de la mañana, les dijimos que se tenía una respuesta a las doce del día, decidimos a pedir que desalojaran las instalaciones. El delegado se dignó a recibirnos hasta las siete de la noche y nos dijo que no nos iba a resolver absolutamente nada. Y que si queríamos hablar con algún subsecretario o con el oficial mayor, teníamos que hacer la petición por escrito y llevarla hasta la Ciudad de México, que él no podía recibirlo. Entonces, básicamente en el estado está desalentador el panorama respecto a las delegaciones federales. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, del riego? Que ahora está lloviendo bastante, me imagino que ahorita no se ocupa, pero el agua en las presas, ¿eso está fluyendo o también tenemos problemas ahí? Mira, ahí el tema de las inundaciones es porque no se le ha dado mantenimiento a los canales y a los ríos. A los cauces. Están totalmente abandonados, están ensolvados. Entonces, al no haber un mantenimiento, lógicamente que pasan las consecuencias que estamos viviendo ahora. Se derrama sobre tierras cultivables y sobre... Viviendas. Así es. ¿Qué va a pasar con el movimiento de ustedes en estos días? Si no hay respuestas. Estamos nosotros en pie de lucha. Si no hay una respuesta, si no hay una reunión en México para tratar de resolver los problemas, vamos a tener que tomar medidas un poquito más drásticas. Tenemos a la gente del norte del estado ya lista para el día de mañana hacer un volanteo en las carreteras. Pero luego estos bloqueos o estrangulamientos de carreteras les atraen mala voluntad de la gente, que no tiene que ver con el problema y se ve afectada. Desgraciadamente así es, pero también la desesperación de nosotros llega a otro nivel. Ahorita aquí los del SAT me decían, pónganse en mi lugar, ustedes pónganse también en el mío. Lo tratamos de hacer lo más... ¿Tú estás en Irapuato ahorita? Estoy en Irapuato. En el SAT. ¿Bloquearon las oficinas del SAT? Estamos ahorita a las 2 de la tarde, entramos a ver la respuesta a nuestro pliego, que no tiene nada... Lo único que queremos es una reunión con alguien que nos pueda resolver todo lo que tenemos en el pliego en México. No queremos que nos lo resuelvan aquí. A las 2 entramos. Si a las 2 no hay una cita, una reunión, en ese momento vamos a pedir que desalojen las instalaciones. Aunque el SAT, ¿qué tiene que ver? ¿No sería más bien Hacienda? Lo que pasa es que el SAT es el vínculo de Hacienda en el Estado. Hacienda no tiene otro vínculo más que el SAT. Hay una delegación federal de Hacienda, pues tienes razón. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa. Bueno, avisen si van a hacer algún otro tipo de movilizaciones. Siempre será conveniente que la gente sepa si van a estar las carreteras con algún problema, más como están las cosas con las lluvias, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias. No sé, cualquier cosa les informamos. Muchísimas gracias por el espacio. De acuerdo. Oye, Rubén, una pregunta más antes de irme. Antes de que te vayas. ¿No cabe la posibilidad también de la vía electoral? ¿No hay delito electoral en esto? Si se utilizó para promover el voto, el recurso para el campo. Desde luego que sí. Todos lo estamos analizando. Ahí tiene que haber responsabilidades de los funcionarios por estas cuestiones que trataron de influir en el electoral. Debe de haber delito electoral ahí. La votación más baja del PRI en la historia, menos de 300 mil votos, alrededor de 300 mil votos, obtuvo Gerardo Sánchez. O sea que no funcionó de todas maneras, sino más hicieron la maldad. Nada más hicieron la maldad y pues seguramente les va a tocar una responsabilidad. Bueno, estamos atentos y muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.